Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener La vida me da flores El sol me da su luz Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Y me grita si tú sufres por mi amor Si una duda llega a tu alma atormentar Recuerda que como a nadie yo te quiero Y tú vivirás en mi corazón Una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo te olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y para los dos la felicidad tendrá febría Y tú vivirás en mi corazón Una eternidad Tú bien sabes que los años pasarán Pero nunca que yo te olvide lograrás Pues tuyo será mi amor eternamente Y tú vivirás en mi corazón Una eternidad Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar Y para los dos la felicidad tendrá que brillar